Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tacro tu bum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Me descontrola Estamos a solas Estamos a solas Es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya!! 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 Deja que por el mundo Frac golo Frac golo Ya!! Que tu sabes por donde tienes孩子 Po y pa 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 n new Hahaha does Do M Joe Gracias por ver el video.